Inicio a fin, un partidazo, aquí estaban arrancando, aquí estaban formando entonces los protagonistas de este partido, a la izquierda estamos viendo a los jugadores del tren, ahí el árbitro sonaba su silbato y empezaban las acciones, intenso y en el primer ataque del tren, acá lo hacía pagar caro, Kenler Callazo en el segundo palo aparecía tras el centro de Jarkin, una joya, este centro por parte de Jarkin perdía a la marca Parrales quien también había regalado el saque de esquina, doble error para el 44 lo hizo pagar, Kenler Pablo, me llama la atención que en las dos anotaciones el guardameta termina tocando el balón, acá lo que puede haber sido el segundo de Callazo en la línea, le robó el gol Uber Juárez quien luego tendría que salir lesionado, vendría la respuesta del cacique con este centro al manchón penal, el cabezazo era de Pérez, bien resolvido a Fernando Moreno, luego cacique poco a poco se estaba metiendo, ahí estaba Muñoz con este cabezazo quedaba en el vértice de la cabaña defendida por Fernando Moreno, aquí venía este disparo de larga distancia por parte de Juárez, como ustedes pueden ver fue un partido de pasajes por momentos en favor del cacique, pero respondía el tren ahora con Ognarx Rodríguez, llegaba línea de fondo por acá Figueroa, centro adentro y el sablazo de Rodríguez y esta es la doble atajada que les decía de Cordonero, la mejor atajada del partido para mí, venía acá el centro, doble cabezazo, al minuto 30 por parte de los centrales cacique, en primera instancia Parrales, de segundo Pérez aparecía Moreno, luego nuevamente balón vía aérea, quedaba la deriva y vea usted, Jeremías Hurtado no podía concretar lo que iba a ser el empate antes de irnos al medio tiempo, iniciaba la segunda parte con este centro, ya yo hablaba ahí de los nervios, Cordonero estaba resolviendo y aquí venía el empate, el gran control de Muñoz, la pared con cruz, línea de fondo, pase al centro, ese control, la pared magnífica, línea de fondo, un toque solamente y aparecía Oliver Orozco, vean dónde está Orozco, cómo hace el movimiento en diagonal para ganarle a su marcación, era Joab quien lo estaba marcando, el encargado de Orozco, bien ganaba el 54 y ponía la paridad en el partido, luego tendríamos nuevamente un juego de ida y vuelta, aquí el tren estaba respondiendo con callazo, pero mano salvadora de Cordonero, acá ofreciendo seguridad, Moreno, el disparo ancho de cruz, acá nuevamente el centro, Cordonero nuevamente, luego el empate, las más claras del tren, hasta que tendrían esta por parte de Loaiziga, cómo lo aguantó, en el caso de Figueroa, la pasada de su compañero, el timing es perfecto para ponerle el pase a Loaiziga, que no se puso nervioso para definir debajo de las piernas del guardameta, esa fue.